La alegría de la mujer En su frente la esperanza de Israel Porque pronto va a nacer Él es Emmanuel Sueña María, lo dice José Él es Emmanuel Es el Mesías, será nuestro Rey Van llamando por las puertas de Belén No responden y ya empieza a anochecer Y su niño va a nacer Él es Emmanuel Sueña María, lo dice José Él es Emmanuel Es el Mesías, será nuestro Rey Ha nacido en el silencio de un portal Los pastores ya se acercan a adorar Nochebuena en la tierra, Nochebuena Navidad Con los ángeles queremos celebrar Con los ángeles queremos entonar La plegaria de la paz Hoy es Navidad Canta la tierra, se alegra el portal Hoy es Navidad Gloria en el cielo, viva tierra la paz Hoy es Navidad Canta la tierra, se alegra el portal Hoy es Navidad Gloria en el cielo, viva tierra la paz